Vas a creer mi querido adulto mayor porque te traigo información muy importante y es que ve preparando los papeles, si porque déjame decirte que se acerca este beneficio esto lo comentó la secretaria del bienestar Ariadna Mondiel en su más reciente transmisión es por eso que debes de estar muy atento a la información que te subimos constantemente aquí en avisos bienestar porque te estamos trayendo variedad de todo lo que está aconteciendo conforme a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores conforme a la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y del programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras es importante que estés bien informado déjame decirte que bueno pues te invito a que te unas a esta comunidad que es avisos bienestar short en el que día con día y poco a poquito vamos creciendo como lo puedes hacer es totalmente gratuito no te cuesta nada aquí abajito hay un botón de color negro con letras blancas que dice suscribirse púchale ahí dale clic con el ratón es muy importante también que nos hagas saber que la información que te vamos a mostrar es de importancia es de relevancia para ti que quieres saber más como déjame decirte aquí abajo también hay una manita con un pulgar arriba el cual dale clic ahí se va a poner de color gris o de color azul dependiendo del dispositivo que bueno pues en este caso tú estés manejando con eso es más que suficiente para hacernos saber que la información que te estamos trayendo es de importancia y es que bueno pues ahora sí vamos a entrar a la materia porque déjame decirte que bueno pues la secretaria del bienestar pues aclaró para todos aquellos que bueno pues en este caso están por cumplir los 65 años dentro de lo que son los meses de julio agosto es importante que sepan que bueno pues se va a activar lo que es la incorporación cuando esto en la segunda quincena de agosto y esto bueno pues prácticamente aclaró porque una persona le comentó que si alguien se podría registrar antes de que cumpliera los 65 años vamos a escuchar que fue lo que dijo la secretaria del bienestar ariana montiel y ahorita ahorita regresamos pongan atención si puede hacer su registro en este periodo una persona adulta mayor que cumple 65 años en el próximo bienestar no mira aquí esto es muy importante que todos tengamos un orden si yo nací entre los meses de julio y agosto el registro se va a abrir en la segunda quincena de agosto si yo nací entre septiembre y octubre abrimos el registro en la segunda quincena de octubre y para los que nacieron entre noviembre y diciembre el registro será la primer quincena de diciembre y por qué lo hacemos así no podemos registrar a alguien antes de que cumpla la edad de 65 años en el caso de los adultos mayores pero si podemos registrarlos después porque algunos llegan que ya tienen 66 años por ejemplo entonces abrimos el registro cada dos meses la segunda quincena del mes par del trimestre para que todos se registren al mismo tiempo y luego entregamos tarjetas al mismo tiempo y así lo vamos haciendo entonces pedirles que estén atentos a la información que subimos en las redes sociales en la página de la Secretaría de Bienestar en las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y las mías para que ustedes puedan tener la información puntual pero esta es la dinámica que realizamos entonces en concreto no te puedes registrar antes de cumplir la edad está muy claro mi querido adulto mayor es importante que pongas mucha atención a la información que bueno pues dio la Secretaría del Bienestar entonces si cumples los 65 años entre lo que es a julio y agosto bueno pues en el mes de agosto si en este caso cumples en lo que es septiembre octubre hasta el mes de octubre es por eso que debes de esperar pues esta información que te vamos a estar trayendo constantemente conforme a los requisitos que necesitas por eso pues ya ve teniendo tus papeles a la mano para que automáticamente te digamos cuáles papeles exactamente son los que vas a tener que llevar amigos les dejo este videito al lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.